Aquellos que fueron recategorizados, categoría F, pasaron a categoría E, preguntaban si podían realizar las capacitaciones presenciales con la posibilidad de una nueva recategorización. La respuesta es sí, pueden realizar las capacitaciones tanto los que fueron recategorizados como los demás agentes del escalafón general. Otra de las dudas que se había generado es si las capacitaciones virtuales que tenemos en el centro de capacitaciones, que son a través del INAP, si tenían algo que ver con el plan de formación y capacitación 2023. Y van en paralelo, pero no tienen que ver con la recategorización. Es decir, que los cursos virtuales no dan la posibilidad de recategorización porque justamente lo que queremos es que haya una capacitación presencial que puedan tener estas temáticas de manera presencial en el lugar y cumpliendo con los requisitos para poder rendir tanto de asistencia como en la evaluación. Otra aclaración que hacemos, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es aquellos agentes, tanto los recategorizados últimamente como los que están en el escalafón general, si cumplen con el 100% de la presencialidad en los cursos y el 100% en la evaluación final, van a adquirir dos categorías más de la que tienen hoy en día. Y aquellos que no cumplan alguno de estos dos requisitos, pero por ejemplo, si cumplen con más del 70% en la evaluación final y con la presencialidad, pueden adquirir una categoría más en el escalafón general. También tuvimos muchas consultas con respecto al interior de la provincia. Queríamos informar que en el mes de mayo vamos a comenzar con las primeras comisiones en el interior. Todavía no tenemos definido fechas y horas, pero inicialmente sería en Villa Mercedes, en Merlo, en San Francisco, y vamos a tratar de juntar la mayor cantidad de empleados en alguna zona que nos dé la posibilidad de hacer esta capacitación presencial, pero quédense tranquilos que en el interior de la provincia también van a poder hacer estas capacitaciones presenciales. Este plan de formación y capacitación va a durar hasta el mes de noviembre. No solo beneficia a los agentes de la administración pública la adquisición de estos conocimientos, sino también que se van a ver reflejados en sus saberes, ya que al aumentar y al subir de categoría se ve directamente reflejado en su recibo de sueldo.